Música Al parecer la falta de vigilancia, la poca iluminación y aunado a esto, la necesidad de trabajos hicieron que el monumento a Pablo García ubicado en la glorieta de la avenida Álvaro Obregón, fuera despojado de la placa que lleva su nombre. Comerciantes que se hallan a los alrededores de esta glorieta que da inicio a la avenida Gobernadores aseguran no saber en realidad lo que haya pasado, pero desde luego no descartan un posible robo, ya que cuando autoridades acuden a su mantenimiento lo hacen ahí mismo, sin retirar dicha placa. Posteriormente piden a las autoridades pongan más vigilancia a esta zona, ya que este no sería el primer robo que se da. Pues sí que hay mucho, está muy oscuro y a lo mejor por eso fue que se robaron la placa y que haya más vigilancia, más seguridad, más, cómo decirle, pues más cuidado aquí que la gente esté más atenta, porque igual inclusive a mí ya me robaron aquí en el puesto. Vieron unos tipos y me robaron y sin que nos diéramos cuenta se llevaron la vuelta y todo. No, porque de todas maneras, como aquí dicen la gente que le han robado a todos, aquí le han robado a Simi, le han robado aquí enfrente, nos dicen que no, aunque la policía sepa quién lo robó, no hacen nada. Aquí a todos ya le han robado. Entonces de nada sirve que uno vaya y demande si no hay el apoyo de la policía, aunque lo sepan. Dicen que no, que te tienen que estar viendo que tú, que te lo estén robando para que hagan algo. Locatarios coinciden en que la falta de empleos que existen en la capital campechana es lo que acarrea este tipo de actos vandálicos. Por acá, por este rumbo, han robado varios comercios. Estamos preocupados porque lo último que se acaban de robar es la placa de aquí enfrente del Pablo García, del monumento y pues necesitamos más vigilancia. No sé a quién le corresponde, al gobierno municipal, al gobierno estatal, ver lo de la vigilancia. Probablemente la gente anda buscando, hay mucho desempleo y anda buscando la manera de conseguir dinero fácil para el vicio, para eso. Sí, pues. Hay una parte de aquí, en la privada esta de acá, donde hace falta alumbrado y vigilancia. Porque en esta parte se pueden guardar los delincuentes. Es casi seguro que es un robo por la escasez de empleo, por las situaciones que hasta el ayuntamiento nos abandonó, colapsó los servicios y está recortando gente, pues me imagino que fue un robo. Es lo más seguro. Sí, porque nadie sabe. Es lo más seguro. Aparte que es un área muy, muy, muy oscura. Muy oscura. Hubo, hubo reflectores muy bonitos hace tres años que iluminaban muy bien todo ese monumento. Pero ya tiene esto más de un año que fue abandonado. Cabe mencionar que el problema de este monumento no es solo en el robo de la placa, sino de igual manera en el mal estado en el que se encuentra Pablo García, ya que pareciera literalmente estar verde del coraje ante tal robo. Con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Noticias, Terecos Gaya. Gracias por ver el video.